El 70% de la población navarra estará vacunada para el verano, lo dice la presidenta Chivite, dependerá eso sí del suministro de vacunas. Declaraciones a pocas horas de que mañana se reanude la inmunización con AstraZeneca, ampliada por cierto hasta los 65 años. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una vacuna que cumple con todas las garantías, según la presidenta, que no dudará, dice, en ponérsela cuando sea su turno. Neto que por grupo de edad me la pondré, sin ninguna duda. La vacuna de AstraZeneca se ha demostrado que es una vacuna eficaz y segura. Y en la medida que siga avanzando la vacunación, los hechos darán la razón. Lo que ocupa ahora es la presión hospitalaria que empieza a crecer, igual que los casos hoy más de un centenar, ante el aumento de focos cribados que se realizan en tres localidades, Acedo, Mendaza y El Milagro, tras el incremento de contagios. Luego nos iremos hasta allí. Y al margen de la pandemia, hoy nos fijamos en el juicio por la presunta caja B del PP, porque el exdiputado popular Jaime Ignacio del Burgo ha asegurado que Luis Bárcenas le entregó hace 25 años 500.000 pesetas, dice que legales para un edil y 4 millones para el entonces secretario general de los populares navarros Calisto Ayesa. Asegura además que el expresidente Aznar lo sabía. Era una operación en metálico, operación en metálico que es absolutamente leal, y ese recibí, se remitía a la Junta, digo, a la Gerencia Nacional. Y polémica después de que el Ayuntamiento de Palma cambie el nombre al Paseo del Castillo Olite. El motivo es que correspondía a un boquefranquista y no al Palacio Medieval, pero la decisión ha generado confusión y comentarios de todo tipo. Me parece un poco absurda. Que se dejen de tonterías y que vengan a ver el Castillo de Olite, que es preciosa y maravillosa publicidad para Navarra, ¿no? Bueno, y de quedarse a las puertas de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio a pelear por el ascenso a división de honor. Es Macarena Sanz, flamante fichaje de Gurpea Betionac para la recta final de la temporada. La Internacional Absoluta con la selección argentina ha sido presentada este mediodía. Que yo sea un fichaje internacional por ahí es importante, pero no creo que sea lo más importante, sino la unión entre el equipo y que todas las jugadoras podamos ser parte.